qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a hablar acerca de quién es la bestia y cuál es su marca sobre todo vamos a centrarnos en cuál es la marca de la bestia yo he dicho públicamente incluso en las redes sociales he hablado acerca del domingo como la marca de la bestia y hay muchos todavía que les cuesta creer esto entonces surgen un montón de hipótesis acerca de la marca la bestia será un microchip será una vacuna será bill gates el anticristo bueno hoy en día hay una gran mezcla acerca de diferentes tipos de interpretación profética sobre apocalipsis capítulo 13 donde se mezclan conceptos evangélicos y cristianos tradicionales con conceptos bíblicos reales y hoy quiero centrarme en los conceptos bíblicos reales es decir quién es el anticristo que es algo que ya está por lo menos para mí bastante claro bastante claro en las escrituras no hay dudas sobre eso es el mismo anticristo de la época de la reforma es el mismo anticristo de la época de los primeros siglos de la era cristiana y no ha cambiado es decir el mismo anticristo que pablo profetizó que iba a aparecer el hombre de pecado es el mismo que va a ser el anticristo ante la segunda venida de cristo así que sobre eso no hay duda pero quiero establecer bíblicamente porque el domingo es la marca de la bestia y lo voy a hacer a través de un documento que yo voy a dejar disponible en la descripción de este vídeo usted lo van a poder descargar la bestia y su marca donde yo voy a poner no solamente los textos bíblicos están todos los textos bíblicos acá que voy a citar a continuación no son muchos pero son claros son concretos son muy puntuales y también hay otras citas históricas que voy a dejarles para que ustedes puedan corroborar esta información que voy a presentarles a continuación porque es el papado la bestia y porque la marca es el domingo porque es el domingo pareciera caprichoso pareciera algo inventado no absolutamente hay fundamento bíblico suficiente para establecer este punto y lo vamos a ver a continuación primeramente vamos a leer apocalipsis capítulo 13 versículos del 15 al 18 dice y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase hiciese matar a todo el que no la adorase y así a todos pequeños grandes ricos y pobres libres y esclavos se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente fíjense qué interesante primer punto habla acerca de adoración el conflicto en el tiempo final en este tiempo que estamos viviendo el conflicto no va a ser por si nos ponen una vacuna o no porque eso lo pueden hacer por la fuerza y si lo hacen por la fuerza no tenemos posibilidad de elección no tenemos posibilidad de escapar de eso el conflicto no va a estar basado en eso el conflicto va a estar basado en la adoración que es un acto voluntario del ser humano a mí me pueden meter preso a mí me pueden poner una vacuna a mí me pueden torturar pero en mi mente yo puedo decidir no adorar a satanás y adorar si solamente al dios verdadero entonces es una cuestión de voluntad es una cuestión de decisión de adoración y eso no se puede forzar si por eso vamos a ver que el centro del conflicto está en la ley de dios no en otros derechos o otras libertades que nos puedan llegar a arrebatar porque nos pueden quitar el derecho a la propiedad privada con impuestos y jesús dijo dada al césar lo que es el césar nos pueden quitar el derecho a la libre circulación como en la época de los romanos que los judíos eran obligados a caminar con los romanos tantas millas y jesús dijo vayan con ellos dos millas entonces se nos pueden arrebatar derechos civiles y libertades individuales si se nos pueden arrebatar pero eso no es la marca de la bestia la marca de la bestia va a tener que ver con la ley de dios con la adoración al verdadero dios y reconocer cuál es su sello de autoridad en contraposición con la marca de autoridad de la bestia que es una marca de autoridad humana basada en la religión y la tradición humana y en los dioses falsos entonces ese va a ser el conflicto fíjense tiene que ver con la adoración dice así y hacía que a todos pequeños y grandes ricos y pobres libres y esclavos se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente fíjense qué interesante nuevamente una referencia a la ley de dios en deuteronomio capítulo 6 ustedes van a ver que ahí hablando acerca de la ley de dios que está referenciada en deuteronomio 5 en deuteronomio 5 está la ley de dios en deuteronomio 6 dios le dice a israel a su pueblo que ate la ley esa ley que dios le dio que se la ate en la frente y que se la ate en la mano interesante porque los judíos practicaron esto de manera literal no o sea ellos hicieron sus filacterias unas cajas donde tenían parte de esa ley y se la ataban en la frente y se la atan en la mano hasta el día de hoy sucede eso pero dios lo que quería decir era que nosotros la tengamos como frontales en nuestros ojos que esté esa ley en nuestro corazón que esté escrita en nuestro corazón en nuestra mente y que la pongamos por obra por eso está atada en la mano o sea convencidos de la obediencia a la ley de dios y después que la practiquemos en nuestra vida diaria por eso es la mente y la mano si o la frente y la mano esta es otra referencia que tenemos que tener en cuenta dice que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia el número de su nombre aquí hay sabiduría el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia pues es número de hombre y su número es 666 entonces vamos a ver dos puntos en este vídeo cuál es la marca de la bestia y qué relación tiene con el 666 este número tiene muchas interpretaciones hay algunas con las que yo coincido y que para mí son válidas una de ellas es el título papal vicario philly day que no vamos a hablar de eso ahora pero hay mucha información en internet al respecto no voy a explayarme pero el título papal vicario philly day y otros títulos en otros idiomas hay idiomas por ejemplo como el latín que tienen las letras por sí mismas un valor numérico no es que se le asignan valores numéricos arbitrariamente a cualquier alfabeto sino que hay culturas como la cultura romana que los caracteres romanos eran tanto letras como números en ese caso el título papal que está escrito en latín vicario philly day da como resultado el número 666 pero ese ese no es el punto ahora nosotros vamos a ver ahora porque el domingo es la marca de esta bestia y vamos a ver qué relación tiene con el 666 y porque eso también está relacionado con el domingo más allá de la identificación del poder papal entonces primer punto que tenemos que tener en cuenta en la biblia hay varias referencias al mismo poder varias referencias al mismo poder en diferentes partes en daniel en las cartas de pablo las cartas de juan en apocalipsis es un poder que se opone a dios que surge después de la caída del imperio romano y que está claramente identificado como el papado o sea no hay duda de que el papado cumplió los 1260 años de persecución no hay duda de que el papado cumplió el rol de ponerse y sentarse en el trono de dios haciéndose pasar por dios y siendo adorado como dios o sea no hay duda de que cumplió perfectamente todo eso entonces cuando nosotros leemos en la biblia está la bestia está el anticristo el cuerno pequeño o el hombre de pecado todas son referencias al mismo poder y ahora vamos a ver por qué es importante entender esto porque estas otras referencias aparte de las del libro apocalipsis nos dan luz sobre el papel que va a jugar el anticristo en estos días y cuál va a ser la marca de la bestia si entonces si nosotros vamos por ejemplo a daniel capítulo 7 versículo 25 que habla del cuerno pequeño que es una identificación de este poder que se opone a dios y que surge después de la caída del imperio romano dice lo siguiente y hablará palabras contra el altísimo y a los santos del altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempo tiempos y medio tiempo este poder opositor a dios dice que pensará en cambiar los tiempos y la ley o sea que es un poder que se opone a dios de qué manera cambiando la ley de dios o intentando cambiar la ley de dios o sea que es un poder que se opone a la ley de dios y acá empieza a hacer ruido porque muchas iglesias evangélicas también se están oponiendo hoy a la ley de dios si desde sus púlpitos desde sus predicaciones se oponen a la ley de dios diciendo de que la ley de dios fue cambiada pero en realidad el que cambió la ley fue el cuerno pequeño el que abolió ciertos mandamientos en este caso el del sábado fue el papa después vamos a ver a eso entonces primera identificación se opone contra la ley de dios como lo llama el apóstol pablo en segunda de tesaronicenses capítulo 2 versículos 3 y 7 nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado el hijo de perdición vamos con esta primera con esta primera definición como se lo llama al mismo cuerno pequeño que daniel lo llamaba cuerno pequeño que se oponía a dios y se ponía a su ley pablo lo llama el hombre de pecado el hijo de perdición ahora qué significa ser hombre de pecado qué es el pecado si nosotros vamos a la misma biblia en primera de juan capítulo 3 versículo 4 se nos da una definición bastante precisa acerca de lo que es el pecado primera de juan 3 4 dice así todo aquel que comete pecado infringe también la ley pues el pecado es infracción de la ley fíjense qué definición más concreta no hay no hay lugar a interpretaciones que es el pecado el pecado es infracción de la ley esa es la definición más clara y más concreta de pecado y este hombre de pecado que era el que iba a pensar en cambiar los tiempos y la ley se lo llama hombre de pecado por qué porque enseña a infringir la ley de dios por eso es el hombre de pecado pero el otro título que recibe de parte del apóstol pablo está en el versículo 7 de segunda de tesalonicenses 2 que dice porque ya está en acción el misterio de la iniquidad sólo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado del medio el apóstol pablo dice que ya en sus días estaba empezando a obrar el misterio de la iniquidad otra palabra importantísima que confirma esta idea el misterio de la iniquidad ya estaba obrando pero todavía había quien lo detenía quien lo detenía el imperio romano hasta que no cayera el imperio romano hasta que no se ha quitado el continuo no podía aparecer la abominación desoladora que aparece en el libro de daniel entonces como lo llama pablo el misterio de iniquidad y esa palabra iniquidad es muy interesante yo no soy una persona que aluda a los manuscritos griegos para tratar de buscar aplicaciones porque creo que en el español se puede entender todo pero para los que les gusta buscar eso busquen lo que significa en griego la palabra iniquidad y significa infracción de la ley la palabra griega para iniquidad es anomía que significa sin ley o infracción de la ley entonces es hombre de pecado es el misterio de iniquidad es el que quiere cambiar los tiempos y la ley entonces la definición más clara es que se opone a la ley de dios guerrea contra la ley de dios que el fundamento del gobierno de dios en los cielos y en la tierra de hecho si ni siquiera conociéramos griego y buscáramos la palabra iniquidad en el diccionario que significa en el diccionario la palabra iniquidad significa injusticia injusticia que es injusticia lo contrario de justicia vayan al salmo 119 versículo 172 y vean lo que dice hablará mi lengua tus dichos porque todos tus mandamientos son justicia si este hombre de pecado es el misterio de la iniquidad que es la injusticia es que se opone a los mandamientos de dios porque todos los mandamientos de dios son justicia fíjense todas estas definiciones nos muestran que el anticristo en estos últimos días va a ser un poder que se oponga a la ley de dios y su marca va a estar relacionada con un cambio en la ley de dios no hay duda de eso pero antes de ver las evidencias históricas al respecto vamos a la contrapartida si la marca de la bestia tiene que ver con un cambio en la ley de dios o una oposición a la ley de dios el sello de dios tiene que ver entonces con la obediencia a la ley de dios a todos sus mandamientos si nosotros nos vamos por ejemplo a isaías capítulo 8 versículo 16 habla acerca de sellar a los discípulos de dios y como lo sella dice así ata el testimonio sella la ley entre mis discípulos que era lo que iba a atar el testimonio y que iba a sellar la ley entre sus discípulos o sea que los discípulos de dios que están sellados por dios están sellados con la ley de dios si más específicamente después vamos a ver que tiene que ver con el cuarto mandamiento con el sábado pero ahora es general la ley de dios toda completa es parte del sello de dios por eso es que los judíos se ataban las filacterias con partes de la ley de dios en la frente o en la mano haciendo referencia a la indicación de deuteronomio 6 de atar la ley en la frente y en la mano dios nos mandó que atemos la ley en la frente y en la mano quiere que usemos filacterias no quiere que tengamos la ley escrita en nuestro corazón y que la pongamos por obra por eso dice ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos vamos a hebreos un texto del nuevo testamento porque siempre salen los cristianos decir nada pero eso del antiguo testamento bueno vamos a un texto del nuevo testamento hebreos capítulo 10 versículo 16 este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días dice el señor daré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré wow ata el testimonio sella la ley entre mis discípulos escribiré mi ley en sus mentes y en sus corazones o sea el pueblo de dios tiene la ley de dios en sus corazones el hacer tu voluntad dios mío me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón como dijo cristo porque esas palabras son de cristo el pueblo de dios guarda los mandamientos de dios mientras que los que reciben la marca de la bestia y esa bestia y su marca tienen que ver con la infracción de la ley con el pecado y la iniquidad van a desobedecer a dios interesante pero vamos a un texto más concreto todavía apocalipsis que es el tema que estamos hablando en el mismo contexto de lo que estamos hablando vamos a ver un contraste entre los que reciben la marca de la bestia si cuáles son sus características en contraposición con el pueblo de dios que la biblia lo llama los santos de dios esto está en apocalipsis capítulo 14 versículos 11 y 12 y dice lo siguiente y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen ni nadie que recibe la marca de su nombre fíjense acá está hablando de los que adoran a la bestia y reciben la marca de su nombre cómo se rinde homenaje a un poder si en este caso es un poder eclesiástico cómo le rendimos homenaje le rendimos homenaje si nosotros observamos sus ordenanzas sus mandamientos en vez de cumplir los mandamientos de dios es decir obedecemos a los hombres antes que a dios pero dice algo interesante este pasaje dice que no tienen reposo no tienen descanso jesús dijo vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados y yo les daré reposo el apóstol pablo nos habla y nos compara el descanso del sábado con el descanso de la salvación los que sean salvos van a cumplir todos los mandamientos de dios inclusive el cuarto mandamiento que ordena descansar el séptimo día de la semana y trabajar seis días cuando la bestia va a decir no dejen de guardar ese mandamiento porque cuando guardan ese mandamiento reconocen la autoridad del creador de los cielos y la tierra entonces yo no quiero que reconozcan la autoridad del creador quiero que me reconozcan a mí como la autoridad entonces como la iglesia católica quiso cambiar la ley de dios y quiso abolir ese mandamiento eso está registrado en la historia va a pedir a todo el mundo que todo el mundo reconozca su autoridad de cambiar la ley de dios ahora acá se menciona a los que adoran a la bestia de su imagen y reciben su marca pero inmediatamente en el versículo 12 menciona a los santos que en este caso son los que recibieron el sello de dios y fíjense lo que dice aquí está la paciencia de los santos los que guardan los mandamientos de dios y la fe de jesús interesante hermanos nuevamente la justicia de dios los mandamientos de dios la ley de dios es y su observancia y su obediencia es lo que distingue al pueblo de dios de aquellos que apostaten y reciban la marca de la bestia fíjense que este conflicto tiene que ver con adoración no tiene que ver con que si recibimos una vacuna o si nos ponen un microchip o lo que fuera uno obviamente que no quiere recibir nada forzado yo estoy en contra de la vacunación forzada y voy a hacer todo lo posible para que eso no me afecte de ninguna manera y voy a tratar de mantenerme al margen del sistema para no que no cuarten mis libertades y mis derechos fundamentales pero la marca de la bestia va a constituir un acto voluntario de adoración a la institución de roma que en este caso es el domingo lo vamos a ver ahora a continuación entonces acá tenemos un fundamento bien claro de que la bestia se opone a la ley de dios y que tiene una marca que la va a poner sobre todos aquellos que decidan adorarle cuál es esa marca yo propongo que es el domingo pero no voy a dejar mis palabras sino que voy a dejar que la misma bestia que la misma institución romana a través de sus escritos a través de sus comunicados sus publicaciones lo diga con sus propias palabras de que el domingo es su marca de autoridad vamos a leer algunas citas que están todas en este documento que se los voy a dejar para que ustedes lo puedan descargar algunas citas católicas oficiales para que ustedes vean el carácter de esta cuestión y la importancia de esta cuestión vamos a leer la primera cita dice así quizá lo más atrevido el cambio más revolucionario que la iglesia jamás haya hecho ocurrió en el primer siglo en realidad la historia demuestra que fue siglos más tarde verdad el día santo el sábado fue cambiado del sábado al domingo se eligió el día del señor que se refiere al domingo no por ninguna indicación dada en las escrituras sino por el sentido que tenía la iglesia de su propio poder fíjense que interesante porque se cambió el sábado al domingo porque las escrituras lo decían no sino solamente por el sentido del propio poder de la iglesia fíjense la iglesia tiene poder para cambiar la ley de dios eso es lo que dice la iglesia católica por eso está claramente identificada como el cuerno pequeño entonces dice aquellos que creen que las escrituras deben ser la única autoridad deberían en lógica convertirse en adventistas y observar la santidad del sábado este es un reto de roma a los protestantes que dicen que la biblia es la única regla de fe si y que obedecen solamente las escrituras bueno si realmente obedecieran solamente las escrituras deberían guardar el sábado como los adventistas interesante esto lo dice la iglesia católica deberían guardar el sábado porque el domingo la institución del domingo es una institución basada en la autoridad de la iglesia católica y todos aquellos que observan el domingo a sabienda de que no es un mandamiento de parte de dios sino que es un mandamiento de la iglesia que están haciendo rindiendo homenaje a la iglesia católica están recibiendo la marca de autoridad de la iglesia católica están reconociendo de que la iglesia tiene poder para cambiar la ley de dios y están deshonrando la ley de dios por mandamientos y tradiciones de hombres pero vamos a seguir otra cita la observancia del domingo de parte de los protestantes es un homenaje que ellos rinden muy a su pesar a la autoridad de la iglesia católica es decir los protestantes están rindiendo a pesar suyo un homenaje a la autoridad de la iglesia católica al observar el día domingo como día de reposo si otra cita dice así el domingo es una institución católica y la demanda para su observancia sólo puede defenderse basándose en principios católicos desde el principio hasta el final de las escrituras no existe un solo texto que autorice la transferencia de la adoración semanal pública del último día de la semana el sábado al primero el domingo o sea no hay autoridad bíblica no hay autoridad divina solamente hay una autoridad eclesiástica hay una autoridad de la iglesia que se puso y se sentó en el trono haciéndose pasar por dios queriendo cambiar las leyes de dios y los protestantes y los cristianos y la gente en general que reconozca esta institución como una institución de dios está reconociendo en realidad una institución de roma del hombre y la siguiente cita para mí es la más reveladora porque se utiliza incluso un lenguaje bíblico es decir las profecías se cumplen hermanos se cumplen delante de nuestros ojos incluso utilizando un lenguaje bíblico para que lo relacionemos y para que veamos la conexión que existe entre una profecía y el cumplimiento de esa profecía fíjense lo que dice esta cita el domingo es la marca de nuestra autoridad la iglesia está por encima de la biblia y esa transferencia de la observancia del sábado es prueba de ello como dice la iglesia católica el domingo es la marca de nuestra autoridad la iglesia está por encima de la biblia hermanos más claro que esto si el cuerno pequeño si el anticristo el hombre de pecado iba a estar en contra de la ley de dios y este poder iba a tener una marca una marca de su autoridad y la misma iglesia dice que el domingo es la marca de la autoridad eclesiástica que está por encima de la biblia que más prueba necesitamos que eso pero vamos a leer una cita más al respecto y dice así la iglesia cambió la observancia del sábado al domingo por el derecho divino y la autoridad infalible concedida a ella por su fundador jesucristo el protestante proponiendo la biblia como su única guía de fe no tiene ninguna razón para observar el domingo en esta cuestión los adventistas del séptimo día son los únicos protestantes coherentes interesante nuevamente la iglesia católica dice si los protestantes tuvieran la biblia como única regla de fe deberían guardar el sábado ellos guardan el domingo dando honor a una institución católica que esta institución católica cambió la santidad del sábado el domingo por la autoridad que recibió según dicen ellos del mismo jesucristo o sea jesucristo según ellos les dio autoridad para cambiar las leyes de dios o sea que la iglesia tiene autoridad supuestamente derivada del cielo para cambiar la ley de dios y los que reconozcan esos cambios como verdaderos están reconociendo la autoridad de la iglesia están sencillamente adorando a la bestia a su imagen y recibiendo su marca de autoridad con palabras textuales de la misma iglesia católica ahora nosotros leímos en apocalipsis capítulo 13 que en realidad esa marca estaba relacionada con un número también el 666 y qué tiene que ver el 666 con el domingo se estarán preguntando todos ustedes porque hasta ahora vamos bien hasta ahora sabemos que el poder perseguidor se opone a la ley de dios que tiene una marca la iglesia misma reconoce que esa marca de autoridad es el domingo la santidad del domingo que fue instituida por la misma iglesia y no por la biblia pero ahora qué tiene que ver el 666 con el domingo bueno el número 666 en realidad fue considerado siempre por los antiguos adoradores del sol como un resumen o como una síntesis del recorrido del sol en el cielo según dichos adoradores el sol recorría 12 casas en el cielo 12 estaciones en el cielo en las cuales había tres habitaciones en cada casa por lo cual recorría 36 habitaciones cuando ellos sumaban los números del 1 al 36 consecutivamente 1 más 2 más 3 más 4 más 5 así hasta el 36 el resultado era el 666 por lo tanto este número se convirtió en un número místico en un número una especie de número sagrado usted van a ver ahora en pantalla también un amuleto que tiene el número 666 en relación con la adoración del sol por lo tanto el número 666 no es más ni menos que el símbolo de la adoración a los dioses falsos de la antigüedad ustedes recuerden que había muchos dioses falsos relacionados con muchas cuestiones de la naturaleza pero siempre el mayor dios de todos era el dios sol o sea podían haber dioses relacionados con las estrellas con con la naturaleza en general pero el dios sol era el mayor de todos los dioses entre los egipcios entre los babilónicos en américa en diferentes lugares siempre se adoró al sol como un némesis o como una enemistad de adorar al dios verdadero si o sea el centro de la adoración pagana siempre estuvo alrededor del dios sol como dador de la vida y desconociendo al creador de los cielos y la tierra que creó el sol entonces la lucha entre el dios sol y jehová y el creador de los cielos y la tierra es una lucha constante por lo tanto cuando la biblia menciona el 666 es esa misma lucha entre la adoración falsa del dios sol y la adoración verdadera de jehová o del dios verdadero el dios creador que creó los cielos y la tierra por eso fíjense el tema del sábado es tan importante porque el mandamiento del sábado el cuarto mandamiento es el que dice que jehová es el creador de todas las cosas creó el sol también si entonces como creó el sol el sol no puede ser dios esto es muy importante esta relación que existe esta enemistad que existía entre el dios sol y jehová la podemos ver por ejemplo en ese que el capítulo 8 versículo 16 cuando dios permite ese que él que por visión profética pueda entrar al templo y ver la apostasía de israel en qué consistía la apostasía de israel consistía en que estaban adorando al sol fíjense dice me llevó al atrio de adentro de la casa de jehová y aquí junto a la entrada del templo de jehová entre la entrada y el altar como 25 varones sus espaldas vueltas al templo de jehová y sus rostros hacia el oriente y adoraban al sol postrándose hacia el oriente fíjense hermanos la enemistad contra dios contra jehová que es el creador de los cielos y la tierra trae como consecuencia que el ser humano termina adorando a la creación en vez del creador y ellos terminaron adorando al dios sol como el dador de la vida ahora la pregunta que surge es qué relación tiene el domingo ya vimos algo de la relación pero qué relación tiene el domingo con la adoración al sol bueno basta con leer por ejemplo la primera ley dominical dictada que fue por el emperador constantino en el año 321 de la era cristiana ese edicto o ley dominical la primera ley dominical que de la que tenemos registro fue dada para que todos descansen en domingo pero fíjense cómo llamaban al domingo los romanos de aquella época el edicto de constantino dice lo siguiente que todos los jueces y todos los habitantes de la ciudad y todos los mercaderes y artesanos descansen en el venerable día del sol wow o sea que el 666 tiene que ver con la adoración al sol y la adoración al sol se hacía en particular en el día venerable del sol que era el domingo no el sábado era el domingo fíjense qué importante entonces cuando la biblia habla en apocalipsis 13 de que la bestia tiene una marca que esa marca autoridad es haber pasado la santidad del sábado el domingo por su autoridad que ella tenía supuestamente y cuando dice que el número está relacionado con la adoración al sol que 666 y el día venerable del sol era el mismo domingo todo cierra y todo cuadra perfectamente cuando surja la marca de la bestia va a haber un conflicto en todo el mundo cristiano donde se va a estar debatiendo constantemente si la ley de dios sigue vigente o si el hombre puede cambiar la ley de dios si debemos observar el sábado como séptimo día de la semana en día de conmemoración del dios creador de los cielos y la tierra o debemos observar una institución humana basada en las religiones paganas de adoración al sol que es el domingo como marca de autoridad de la iglesia católica esto lo podemos ver hermanos y amigos hasta el día de hoy hasta el día de hoy en los nombres de los días de la semana tienen relación con los dioses falsos si en el caso del inglés todos los días de la semana tienen relación con los dioses falsos pero el día domingo justamente es el día que se llama sunday es decir es el día del sol el día del sol y en español domingo significa el día del señor pero ya sabemos que no es referido a cristo sino que es referido al señor dios sol es decir está relacionado con el dios sol con el culto solar con el culto pagano por eso es que la institución del domingo como una ley dominical primeramente nacional en eeuu y después a nivel universal va a ser lo que va a constituir la marca de la bestia se va a debatir en todas partes del mundo cristiano se va a debatir sobre si el sábado es el verdadero día de adoración a dios o el domingo es el verdadero día de adoración a dios y que va a estar en tela de juicio la autoridad la autoridad de dios o la autoridad del hombre de la iglesia católica y todos vamos a tener que decidir entre honrar a los mandamientos de dios honrar los mandamientos de los hombres y cuando todos conscientemente sabiendo lo que están decidiendo decidan por observar el sábado o el domingo ahí es cuando van a recibir o el sello de dios o la marca de la bestia unos van a ser atados y sellados con la ley de dios y otros van a ser marcados con la marca de autoridad de la iglesia de roma que es el domingo dicho por ellos mismos entonces en conclusión me gustaría acabar con un pasaje bíblico que dice lo siguiente en hecho de los apóstoles capítulo 5 versículo 29 dice así es necesario obedecer a dios antes que a los hombres en la época los apóstoles ellos vivían bajo un imperio el imperio romano el imperio romano les había quitado muchos derechos y muchas libertades individuales al pueblo judío pero ellos no protestaban por esas cuestiones ellos no protestaban por que los encarcelaban porque los hacían llevar dos millas porque les cobraban impuestos porque no tenían libre circulación porque les faltaban muchas libertades no protestaban por eso ellos se mantuvieron firmes en obedecer a dios obedecer su ley sus mandamientos antes que las exigencias de los hombres en aquel tiempo les habían prohibido a ellos predicar de jesucristo pero dios les había mandado predicar el evangelio a todas las naciones por lo tanto tenían que obedecer a dios antes que a los hombres así que mi reflexión para ustedes para compartir en estos tiempos agitados en que estamos en que pareciera que vil gay se convirtió en el anticristo y ya no el papa francisco pareciera que la vacuna es la marca de la bestia y ya no la obediencia a la ley de dios mi reflexión es que siempre han de violarse los derechos y las libertades eso pasaba en la época de cristo pasó durante todas las edades pero nosotros tenemos que mantenernos firmes en la obediencia a la ley de dios y esa obediencia a la ley de dios no se nos puede forzar a que desobedezcamos por ejemplo a mí me pueden forzar a meterme una vacuna o me pueden forzar a no dejarme salir de mi casa o me pueden forzar a diferentes cuestiones pero nunca me van a poder forzar a tener un dios ajeno nunca me van a poder forzar a adorar una imagen nunca me van a poder forzar a blasfemar el nombre de dios y nunca me van a poder forzar a profanar su santo sábado entonces ese va a constituir el sello de dios y no cualquier otra cosa y la marca de la bestia va a constituir en que muchos la van a recibir en la mente o en la mano algunos van a estar convencidos de que es voluntad de dios que se obedezca a las autoridades civiles que van a imponer el domingo y van a recibir esa marca con convicción y muchos otros la van a recibir solamente por miedo a la represión por miedo a la persecución porque aquellos que no estén dispuestos a obedecer la ley del estado que ordene la santificación del domingo mientras que se profana el verdadero día de reposo que es el sábado aquellos que se opongan a eso que decidan obedecer a dios antes que a los hombres van a padecer persecuciones y ahí si se van a cumplir las palabras de apocalipsis que dice que mandaba a matar a todos aquellos que no adoraban a la bestia y que no recibían su marca en su frente o en su mano así que bueno espero que les haya gustado este resumen recuerden que usted van a poder descargar este documento en pdf lo voy a dejar acá en la descripción del vídeo para que lo puedan descargar ya saben si les gustó denle a like dejen acá abajo todos sus comentarios compartan este vídeo con sus amigos y suscríbanse al canal para seguir recibiendo noticias de este tipo un abrazo para todos que dios le bendiga